...unidos por Iguariana, en Radio 5. El año pasado por estas fechas... ...estábamos en una infernal sequía de más de cuatro años... ...tablas de daimiel estaba ardiendo... ...y nuestros embalses estaban muy bajos... ...una situación muy difícil... ...este año es muy diferente... ...tuvimos un mal otoño... ...pero el invierno y la primavera trajeron el agua... ...que llenó ríos y embalses... ...nuestros ríos corrieron desbocados... ...tuvimos que manejar con cuidado el agua... ...cuando ya éramos incapaces de retenerla en nuestros embalses... ...hemos tenido un verano extraño y tardío... ...ella ha provocado intensas evaporaciones... ...pero más cortas que otros años... ...la campaña de riego ha sido un poco más corta... ...y nuestros agricultores han utilizado mejor el agua... ...estamos a punto de iniciar el año hidrológico... ...y lo hacemos en condiciones muy favorables... ...en Alto Guadiana nuestros embalses están al 87%... ...en Extremadura almacenamos más de 6.200 hectómetros cúbicos... ...para tres campañas de riego... ...en Huelva el Chanza y el Andévalo se encuentran al 60%... ...en Todos más el doble que el año pasado... ...contamos con agua superficial en cantidad y de calidad... ...nuestros embalses y humedales se encuentran... ...con importantes reservas... ...Tabla CEDE y Mel cuenta con más de 1.000 hectáreas encharcadas... ...y el año pasado escasamente alcanzaba las 20... ...nuestros acuíferos han mejorado considerablemente... ...las aguas de este invierno se infiltraron... ...y lo han seguido haciendo en primavera... ...e incluso durante el verano... ...en el 23 se han recuperado 1.000 hectómetros cúbicos... ...allí ha sido gracias a las lluvias... ...y a la ayuda que le proporcionamos construyendo pozos de recarga... ...ahora el acuífero 23... ...estará tan solo con un déficit de 2.000 hectómetros cúbicos... ...una situación muy positiva... ...que no se producía desde 1999... ...esta vez no dejaremos que vuelva a descender... ...empezamos un año hidrológico en muy buenas condiciones... ...ahora tenemos agua... ...debemos gestionarla bien y ahorrarla... ...si lo hacemos daremos más oportunidades a nuestros agricultores... ...a la agroindustria, a la gente del turismo rural... ...y protegeremos el medio ambiente... ...con Radio 5 Todo Noticias... ...siempre tendrás la información hidrológica del Guadiana... ...Eduardo Alvarado, presidente de la Confederación del Guadiana. ... ... Gracias por ver el video.